Música Desvelados, que tal, como están? Me da gusto saludarles, estamos en un lugar muy especial en el estado de Guanajuato y en esta ocasión acompañándonos Carlos Guzmán Carlos, donde nos encontramos, un enigmático Víctor, pues enigmático y extraordinario estamos aquí en Acámaró, Guanajuato es un pueblo que ya no es muy pequeño nos dicen que tiene más de 120 mil latas ya es bastante grandecito entonces y aquí está el museo de Gualdemar Juss Ruhl de origen alemán, ¿verdad? Sí, fue un personaje que surgió en los años de 1940 se vino como comerciante las crónicas dicen que tenía una ferretería que era la ferretería del pueblo y bueno, su fama fue creciendo alrededor del mundo porque yo recuerdo la primera crónica que leí fue en un libro de autor francés Charros y es donde relata ahí que Gualdemar a través de uno de sus trabajadores creo que era Odilon Tinajero el nombre de este trabajador pues le fue encontrando distintas piezas arqueológicas y él le empezó a llamar la atención entonces le pidió que le buscara cualquier pieza que pues era referida o que hacía referencia a nuestras culturas prehispánicas y bueno, nos encontramos precisamente en este lugar donde más de 20 y tantas mil 5 mil piezas en aquel entonces bueno, aquel entonces 5 mil piezas 25 mil oh, 25 mil piezas y bueno, pues aquí nada más hay mil 500 en la exhibición y hay piezas increíbles desde duendes hasta Bigfoot reptiloides dinosaurios dinosaurios tipos y bueno, están mezcladas porque también aquí floreció la cultura chupícuara y esa cultura lo principal es la remarcación de sus vasijas ya policromadas en un color rojo intenso entonces es una región por una parte muy rica de la cultura chupícuara y por otra pues todas estas extraordinarias piezas que yo creo que rivalizan con cualquier otra colección de otra parte del mundo quizás la egipcia quizás la china es que son miles de piezas o sea, uno diría bueno, 3, 4 piececitas que alguien se encontró y esto fue encontrado hace 80 años ¿no? Sí en 1940, 45 que fue cuando se empezaron a descubrir o desenterrar estas piezas y que quién sabe cuántas habrán quedado todavía enterradas afortunadamente hubo un trabajo donde quedó totalmente cubierto parte de la ciudad porque decidieron hacer una presa una pequeña presa e inclusive la iglesia de aquel entonces quedó cubierta por las aguas porque determinaron hacer esa pieza así es que si hubo más piezas pues estas ya quedaron debajo de la agua pues digo ojalá que puedan venir con la familia está 3 horas de la ciudad de México más o menos ¿verdad? Así es no es un la carretera está muy bien porque si toman el trayecto de México Toluca Toluca Marabatío adelante de Marabatío 20 kilómetros está la salida para Cámbaro para Cámbaro y la carretera es perfecta así que pueden echarse un buen pan de Acámbaro también las famosas Acámbaritas y las camaritas ¿no? en realidad desde el aspecto gastronómico y cultural vamos a encontrar aquí una gran cantidad de pequeños entretenimientos digamos para la cultura Bueno les invitamos a la escuela que puedan venir con la familia se necesita mucho el apoyo de todos ustedes a que vengan conozcan pasen la voz que podamos llenar este museo porque está muy bonito pero lástima que no hay tanta gente ¿no? Sí que este museo se conozca como uno de tantos que hay en México y que pues rivalice quizás como con el museo de Jalapa o algunos otros como con el museo de Mérida porque si nos ponemos a estudiar cada una de las piezas que está aquí no vamos a terminar ¿de? no vamos a terminar y encontrar la representatividad de ellas es un trabajo muy titán y todas las piezas son distintas así que les invitamos vengan a la ciudad de Acámbaro el museo de Waldemar Waldemar así como dijo Carlos está abierto de lunes al sábado chequen la página vayan a Google y pongan museo Acámbaro piezas y les va a dar ahí luego luego la página del museo para que tengan información y bueno pues mientras tanto seguimos ya llevamos varias horas aquí mirando y no acabamos así que los dejamos para que podamos terminar pronto esta situación pero pues gracias por invitarnos también Carlos no se van a arrepentir de veras vengan aquí acá nos vemos entonces Gracias por ver el video.